No hay democracia, no hay paz y no hay nada Sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada Queremos que juntarnos los de abajo, los que sufrimos, los que somos repitidos, es un crimen Sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada Sin justicia no hay nada, no hay demostración, no hay paz y no hay nada. A más de 20 años de haber desembarcado e instalado la transgenia en el campo, en el aire y en la mesa de los argentinos, si hay algo que definitivamente no sucede con los agroquímicos es la presunta selectividad del impacto de su toxicidad dentro de las poblaciones. Cuando las fumigaciones acontecen, en un marco de falta de control, desidia y hasta desprecio por la vida y la salud ajena, nadie queda exento de su alcance. La provincia de Entre Ríos forma parte de lo que sería la pampa sojera, digamos. Tiene mucha de la superficie de la provincia, está destinada a la agricultura industrial. La agricultura industrial, ¿qué significa? La utilización de transgénicos, de semillas transgénicas y la aplicación de agrotóxicos. Concretamente el paquete de la agricultura industrial, concretamente es eso, maquinaria pesada, semillas transgénicas y agrotóxicos. Cuando decimos la química o el paquete químico utilizado como paquete tecnológico para la aplicación del modelo agrícola que hoy tenemos, imperante, dominante, estamos hablando de fundamentalmente herbicidas. Entre el 60 y el 70% de lo que se tira y para eso han sido fabricadas las nuevas semillas transgénicas, además, con futuro impredecible, porque no tienen destino preciso acerca de qué es lo que va a ocurrir con los sistemas que ahora cobijan en su seno organismos genéticamente modificados, nuevos seres vivos con un sinnúmero infinito de interrelaciones que nadie conoce. Y han sido fabricados justamente para resistir altas cantidades de químicos básicamente herbicidas. Ese se llama el cóctel químico o el paquete tecnológico utilizado. Cada uno de esos componentes tiene su toxicidad propia. Bueno, en la provincia de Entre Ríos, un altísimo porcentaje de la superficie cultivable está dedicada a los monocultivos. Primero la soja, pero tenemos también arroz, tenemos varios otros monocultivos. Esta frontera, digamos, de cultivo se va extendiendo cada vez más. Van apareciendo resistencia de las malezas a los herbicidas, por lo tanto, se están usando cada vez herbicidas más tóxicos, lo mismo que insecticidas y demás. O sea, todas las especies vivas generan resistencia a los químicos que se les están suministrando, como pasa en los seres humanos con los antibióticos, por ejemplo. Cada vez se están viendo más malformaciones congénitas. En este hospital hay un promedio de uno o dos chicos malformados por mes. Ya hoy se ve, digamos, en los campos, en las escuelas, en las comunidades, el daño que estas prácticas han causado fundamentalmente a la salud humana recorriendo la provincia u otras regiones de la Pampa Húmeda. Bueno, uno pregunta o charla con alguien y siempre, lamentablemente, hay algún enfermo, alguien que falleció de enfermedades como cáncer, hay gente con alergias, malformaciones. Y esto no es ningún invento. Nosotros mismos en la facultad, cuando estudiamos terapéutica, sabíamos los efectos de los agroquímicos y con el cuidado que hay que usarlo. Yo estoy segura que la mayoría de mis colegas así lo recomiendan, pero muchas veces las decisiones que los productores o que algunas personas van tomando van asociadas al bolsillo, a la sobreeconomización de la vida y a no darse cuenta que en el mediano o a largo plazo lo que está justamente en juego es la vida misma. El productor decide hacer una plantación a siembra directa. Hacemos maíz, soja, maíz, trigo, por ejemplo. Para ello requiere del paquete tecnológico, como se le llama, donde se empieza primero con la aplicación de los herbicidas. Cuando hay casas, caceríos, fuentes de agua o escuelas rurales, ¿no es cierto? O algún apicultor o algún productor de granja de pollos o tambero, el productor debe avisarle fiacientemente con 48 horas de anticipación, ¿no es cierto? Cosas que no hacen. La gente estaba muy acostumbrada a usar estos productos. Cuando empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo lo usan? ¿Se ponen algo para protegerse? ¿Guantes, máscara, ropa adecuada? Porque según la etiqueta había que usarlo así, con ropa impermeable, con máscara, con carbón activado, con cubiertas, la piel y las mucosas. No, ninguna protección, nadie, nadie de nadie usaba protección cuando usaba agroquímicos o cuando estaba cerca de la fumigación. Estas fumigaciones se están acercando cada vez más a la ciudad porque terreno libre que hay, hay un problema complejo. La gente del campo se está yendo del campo, buscando los servicios de la ciudad, pero además antes uno iba al campo porque el campo era sano. Ahora el campo enferma más que la ciudad. Hoy lo que se están llevando es la riqueza de nuestros suelos. Hoy lo que se están llevando es la salud de los habitantes de nuestra tierra. Hoy de lo que nos estamos privando es de poder ser dueños de los alimentos y de las semillas que cultivamos y de cultivar lo que comemos en nuestra tierra, digamos. Nosotros estamos produciendo en la mayoría de las tierras entrerrianas soja, que es algo que no consumimos los entrerrianos y que no consumimos mayoritariamente los argentinos. Y, digamos, no es menor pensar cuántas de esas tierras hoy dedicadas a la soja ayer producían ganado, se realizaba ganadería, ganadería campo, ¿no? Esta ganadería de feedlot que se veó, digamos, que es otro tipo de producto lo que estamos comiendo, que nos enferma, digamos, porque está producido de una forma absolutamente artificial. Bueno, en cuanto a la problemática del suelo, se está hablando hace mucho tiempo ya de la pérdida de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que se están yendo con los granos y como divisa no se recupera o no se lo tiene en cuenta. Es un gran saqueo de nuestro suelo, la fertilidad de ese suelo. Y además de eso, bueno, está un poco también la crítica en la manera que se produce echando fertilizantes artificiales, que los distintos especialistas de las ciencias biológicas dicen que no se incorpora de la misma manera, no llega a la planta. Y es una cuestión que se está viendo la desertificación de los suelos. Y acá se habla de nutrientes, fertilizantes, pero hay muy pocos que hablan, o casi nadie, de que el carbono extraído no se recupera más. No, se recupera más. Y el carbono es la estructura básica de cualquier molécula para cualquier ser viviente, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está perdiendo la tierra. ¿No es cierto? Acá, como en todos lados, ¿no? O sea, no solamente en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, donde se hacen explotaciones intensivas, se va perdiendo el carbono de la tierra, que eso no se puede reponer con nada. ¿No es cierto? Y eso hace las estructuras, vuelvo a decir, moleculares de cualquier ser vivo, ¿no es cierto? O producto químico también, porque también la cadena de carbono es fundamental. Es la estructura vertebral de cualquier molécula, ¿no es cierto? La superficie de Entre Ríos, que es importante, hay mucha superficie dedicada a esta práctica. Paralelo a esto, la provincia tiene alrededor de 800 escuelas rurales. Con lo cual, podemos decir que, digamos, de las 800, estimando así, 600 escuelas están rodeadas de lotes de agricultura industrial. Concretamente, no sé específicamente, porque no tengo el número, pero así, estimadamente, la mayoría de las escuelas rurales está rodeada de lotes de agricultura industrial. Con lo cual, podemos decir que la mayoría de estas escuelas está cercana a fumigaciones con, fundamentalmente, los productos que se usan para fumigar la soja y el maíz. Glifosato, concretamente, y diversas. El cóctel, porque no es un solo producto el que se utiliza. Es un cóctel de diversos, de varios productos. Hablar del modelo sojero en la escuela, primero para el docente, es todo un desafío. En principio, digamos, nosotros nos encontramos con que este modelo productivo no es algo que siempre existió en el campo. Entonces, si hablamos con los abuelos, por ahí de los chicos, los abuelos pueden contarle a los chicos cómo se realizaban las prácticas agropecuarias en el pasado. Los chicos han nacido ya cuando este modelo estaba vigente, se han crecido con este modelo productivo, y por eso es complicado, digamos, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo de desnaturalizar esta cuestión, que en realidad es histórica y es muy reciente. Hay ciertas cuestiones, digamos, que nos ayudan, digamos, a que los chicos puedan visualizar los límites del modelo. Le preguntamos a los abuelos, por ejemplo, cuáles eran las causas por las que fallecía la gente en la zona hace unos años atrás, y la gente en el campo hace unos años atrás se moría de vieja. Hoy la gente en el campo se muere de cáncer. Argentina es un granero mundial. Está produciendo granos para tres argentinas. Pero ¿dónde van los granos? A alimentar cerdos, a alimentar vacas de feedlot, y a generar una sobreintoxicación de la tierra y de las personas, porque este modelo no permite, no es sostenible. No es sostenible en el tiempo, no se puede sostener. Tarde o temprano este modelo se destruye a sí mismo. El tema está en cuán tarde queremos darnos cuenta, nada más. O sea, cuando ya no tengamos más tierra que cultivar, cuando nos muramos todos de hambre, o antes, cuando podemos hacer algo para prevenir. Mientras el agronegocio crece a ritmo vertiginoso, activistas y profesionales de diferentes campos de acción alertan que cerca del 80% de las escuelas rurales entrerrianas padecen de fumigaciones con agrotóxicos. Este es un plano de las escuelas rurales del departamento Uruguay. Lo que vemos acá es el departamento Uruguay. Y las escuelas rurales están señaladas, nosotros las hicimos resaltar para aportar al gremio, como parte de la campaña, la ubicación de las escuelas. La situación de las escuelas más fumigadas o menos fumigadas es relativo, digamos. No hay una relación de la ubicación. O sea, no es que más cerca de la ciudad están más fumigadas o menos fumigadas. Digamos, lo que sí hemos visto es que en esta zona de acá, de Santanita, Las Moscas, San Marcial, Basavilbaso, toda esta zona de acá es donde la agricultura industrial se ha extendido más. Por lo tanto, las escuelas sufren mayores consecuencias de las fumigaciones. Nosotros siempre tuvimos conocimiento de que se fumigaba. Es obvio que en un lugar rural se fumiga. Tomamos conocimiento a partir del proyecto de Paren de Fumigar las Escuelas, donde ahí tomamos conciencia de lo que es tener gente fumigando a los alrededores, cerca de las escuelas. Lo que tratamos es concientizar, no atentar contra. Porque se lo puede tomar como que nosotros no queremos que el chacarero o la persona que vive de esto, porque sabemos que hay personas que viven de este trabajo, que han invertido dinero en comprar equipos para fumigar, para sembrar, para lo demás, podrán decir, ah, ¿y estas ahora qué quieren? Que guardemos todo, que tiremos todo, que no tengamos más trabajo. No, no es justamente eso. Es concientizar, no es atentar lo que nosotros pretendemos. Lo que sí teníamos desconocimiento total de lo nocivo que podía ser trabajar con esto. E incluso hasta el mismo campesino, que trabajaba sin ningún tipo de protección, completamente desinformado, en fin, y que a la larga no sabemos de qué enfermedades pueden terminar desarrollando estas personas. En realidad, nosotros en noviembre del 2012, por unos vecinos que me llaman, muy temprano, diciéndome que estaban fumigando con un mosquito, el llamado mosquito. Se fumiga alrededor de las escuelas. Ese día, incluso, había mucho viento donde se sentía el olor. No sabíamos qué, ni qué veneno, ni qué agroquímico, no sabíamos qué era. No lo sabemos tampoco ahora. Y bueno, nunca se fumigó sobre la escuela o dentro de la escuela. Siempre fueron a los alrededores muy cerca. Bueno, lo que nosotros hicimos es informar a la comunidad qué es lo que había que hacer, a quién había que llamar. Entonces, ellos mismos son los que están, digamos, junto con nosotros, viendo y tratando de tomar conciencia en los demás y cuidar de alguna manera, porque ellos también tienen campo. Ellos también siembran. Entonces, de cuidar un poco todo eso para que no repercuta en los chicos, digamos. Además del aumento de las malformaciones, está habiendo un aumento de los cánceres, de todos los cánceres, leucemias y tumores líquidos, digamos, tumores de los cánceres de la sangre y también de los sólidos. También las alergias respiratorias y de piel. Hemos tenido... Los problemas más cercanos a la ciudad que hemos tenido fueron en el verano pasado con la afectación de las escuelas rurales de la ciudad por la fumigación sobre los chicos que estaban dentro de la escuela, que provocó que los directivos de la escuela, junto con gente del municipio, vinieran y me trajeran. Me trajeron un contingente de 20 chicos afectados por la fumigación de ese día. Lo más notorio es como que... Bueno, los efectos en la salud de los chicos, desde congestiones, irritaciones nasales en los ojos, en la piel, dolores de cabeza, náuseas, también algunos casos de abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones, también curiosidades como que animales también nacen con malformaciones. A veces tenían la precaución los que arrendaban o fumigaban o porque eran muchas cosas, en muchos casos eran contratados, de avisar que iban a fumigar. Entonces venían y se acercaban y preguntaban el horario de escuela, entonces lo hacían fuera de los horarios escolares. Pero igual, eso no asegura que sea... no sea peligroso porque la deriva del aire y demás queda. Y en los campos de acá enfrente de la escuela, sí, en estos momentos están sembrados. El campo de alrededor de la escuela, no. Pero el campo de acá enfrente, cruzando la calle, está sembrado. Hace muy pocos días, una semana aproximadamente, se descubrió que, por vecinos, porque empezaron a sentir olor y se empezaron a sentir mal, de que se estaba fumigando de noche con un mosquito de luz apagada y GPS. Nosotros veíamos que los chicos del campo pasan el año resfriados, pasan el año congestionados y eso está como natural. El docente rural vive de lunes a viernes en la escuela y el fin de semana viene a su hogar. Bueno, estaba la semana allá y cuando venía, venía y decía, bueno, estoy en el campo y me siento mal. Vengo y me compongo. Entonces, bueno, todo esto ya medio que se venía naturalizando y, bueno, empezaron a tomar conciencia de ahí el tema de la lucha que nosotros estamos realizando. Esta historia de organización vecinal comenzó principalmente cuando advertimos que había una serie de irregularidades en relación a hechos que estaban ocurriendo en el campo que linda con el barrio. Encontramos una serie de tarros, recipientes de endosulfán, había movimiento de aviones, aplicadores, encontrábamos que se lavaban los mosquitos, aplicadores, en el mismo campo. Todas cuestiones que nos llamó la atención y que empezamos a investigar y averiguar porque sabíamos que podía llegar a afectar a la salud de nuestra gente. Síntomas tuvimos, hubo algunas sintomatologías de acá los chicos, pero no sabemos si fue directamente producida por estas prácticas porque los chicos también en sus casas utilizan esto, pero porque viene también de desinformación de los propios papás. Porque en esta zona muchas familias se dedican, además de la siembra, a la horticultura, de modo que usan productos para fumigar sus huertas también. No sé si el mismo tipo de productos que se usan en grandes extensiones de campo, pero bueno, utilizan herbicidas y demás. Lo que comenzamos a hacer como vecinos fue reunirnos, juntarnos. Comenzamos en distintas casas, empezamos a avisarnos entre nosotros que estaba ocurriendo esto, que deberíamos hacer algo y bueno, organizamos una serie de reuniones vecinales, empezamos a ahondar un poco desde ese lado para ver si lo que los productores hacían estaba bien. Y después, desde la parte jurídica, comenzamos a consultar a ver si este tipo de accionar por parte de los productores y de los ingenieros implicaba algún tipo de contravención o de delito o de falta grave o lo que sea. Comenzamos a hacer las averiguaciones, a buscar precedentes y a ver cuál era la normativa vigente. En eso consistieron las primeras reuniones. Y son, las leyes ponen medidas muy pocos, a ver, muy leves porque, por ejemplo, la ley dice que alrededor de una escuela no se puede fumigar a menos de 50 metros y 50 metros no son nada. Y en realidad, bueno, que no se puede fumigar a menos de 100 metros de un curso de agua y sabemos que no son nada. La fumigación aérea también, que no se puede fumigar a menos de 100 metros de donde hay vivienda o donde hay un curso de agua. Y la fumigación aérea sabemos que, claro, la deriva es tremenda. O sea que 100 metros no es barrera de nada. Las escuelas rurales ya lo están sufriendo y escuelas rurales no lejanas. Acá tenemos escuelas a 10 kilómetros del centro que tienen problemas porque se les fumigan los campos alrededor. Esta no es una ciudad grande, tenemos 100.000 habitantes menos. O sea que del centro al campo hay como mucho 10 kilómetros. No, yo he tenido visitas de la provincia, o sea de la parte ambiental donde han venido, han mirado, han visto la escuela, incluso ellos iban a tratar porque nosotros tenemos el jardincito muy cerca, lindante con el campo y bueno, ellos iban a tratar de a ver si se podía hacer algo para que no se fumigue muy cerca del jardín. Todavía no tengo novedades de nada. La campaña Paren de fumigar las escuelas es una iniciativa de formación y concientización que surge del trabajo articulado de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay junto a ACMER, el gremio docente de Entre Ríos. Se trata de un espacio nacido al calor de las luchas ambientalistas. Yo y algunos otros compañeros de la Asamblea estamos abocados desde hace un par de años a esta cuestión de las fumigaciones en las escuelas rurales. En la campaña Paren de fumigar las escuelas. Que también surge un poco espontáneamente porque la Asamblea se reúne en el gremio ACMER, en la sede del local del sindicato de docentes. Bueno, ahí nos llega la inquietud de los docentes del problema que tenían las escuelas rurales con las fumigaciones. El sindicato docente de Entre Ríos que es ACMER se viene haciendo un trabajo de relevamiento de las escuelas rurales a través de una planilla que un personal de la escuela en forma anónima digamos para preservar al compañero completa pero sí con el nombre de la escuela para poder situar esta institución geográficamente saber cuál es el espacio circundante de la escuela qué actividades productivas se realizan allí entonces allí el docente expresa para después poder cuantificar esos datos en qué épocas del año se realizan fumigaciones qué tipo de fumigaciones se realizan si el docente tiene conocimiento de los productos que se usan para qué tipo de cultivos lo que hace luego el sindicato con este material es cuantificar estos números estas planillas y lo que se ha obtenido digamos hasta el momento de este trabajo de relevamiento es que hay un 80% de escuelas rurales entrerrianas fumigadas lo que para el sindicato digamos no es menor porque esto es algo que está poniendo en juego la salud de los compañeros que trabajan en esas escuelas y de los estudiantes de los propios alumnos una vez que determinamos que efectivamente estaban ocurriendo hechos los que podrían implicar un tipo de afección a la salud de nuestra gente comenzamos a averiguar desde lo legal cuáles eran las normas y cuáles eran los elementos que el Estado nos proveía para resolver esta cuestión y ahí fue donde nos encontramos con el primer obstáculo el primer problema y el primer vacío más importante como ciudadanos nos encontramos con que teníamos una normativa que prácticamente tiene 30 años 40 años no sé exactamente pero que era digamos no se podía ni siquiera aplicar a lo que estaba ocurriendo en el barrio con decirte que la norma establece que la distancia desde la casa más cercana hasta el lugar de aplicación habla de 50 metros que hoy está probado científicamente que ni siquiera un kilómetro alcanza de distancia para repeler los efectos de las aplicaciones la campaña nosotros lo que trabajamos es con las escuelas rurales que han quedado rodeadas y además de eso vemos que bueno los controles que tendría que hacer el estado no se hacen por eso está pasando la situación así como está y otro camino que hay alternativa de producción sería un poco la agroecología trabajar volver un poco a dejar de echar todo veneno porque la tierra es un sistema vivo cuanto mal echa más la termina matando entonces hay que volver a producir de otra manera hay muchos métodos de producción y nosotros lo que planteamos es que bueno hay algunas leyes que en realidad han quedado obsoletas por la cantidad de venenos que se están usando y su clasificación entonces lo que pedimos es que mínimamente respeten los límites de lo que se está trabajando hoy en día pero que además se pueda avanzar en la legislación porque de esta manera los efectos se vienen viendo y son cada vez más progresivos yo tengo derechos soy un ser de derechos el niño tiene derechos ¿qué hacemos cuando se vulnera el derecho? y ahí entran las cuestiones procedimentales que hay que llevar adelante para qué está la justicia para qué está la fuerza de seguridad y ante una ley que es insuficiente como es la ley que determina a ver nosotros tenemos una ley insuficiente que determina que no se puede fumigar a más de determinada distancia de las escuelas si no se cumple la ley ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? y si esa ley es insuficiente ¿qué tenemos que hacer para que se modifique la ley? entonces tenemos distintos pasos y algunos son contenidos conceptuales por supuesto que hay que tenerlos otros son procedimentales y otros son actitudinales también ¿cómo me planto como docente como nos plantamos como sindicato también ante la comunidad de esa región o de esa zona donde el que está fumigando tal vez sea el padre de uno de los chicos que están en el aula y donde el que está fumigando tal vez esté afectando la salud de su propio hijo y donde el que está fumigando tal vez también se está afectando su propia salud nosotros ya teníamos idea de cuál era la afectación de las fumigaciones en la salud y a las poblaciones cercanas pero no nos habíamos dedicado específicamente a eso entonces nosotros al interior de la asamblea de la campaña dijimos bueno tenemos que ver cómo evitamos que se hagan las fumigaciones evitar lo cual es una tarea sabíamos que era una tarea prácticamente difícil por no decir imposible y una vez que la fumigación se produjo ya no hay vuelta porque los efectos de los agrotóxicos en la salud son acumulativos una vez que ingresa el producto en el organismo lo único que hace es acumularse después no sale del organismo acá en la provincia de Entre Ríos nosotros tenemos una resolución que dice que no se puede aplicar agrotóxicos ni cultivos a menos de 50 metros que es una distancia obsoleta nosotros recorriendo las escuelas con nuestra campaña lo que vimos que estaban alambrado de por medio estaba la escuela el alambrado y el lote sembrado pegadito o sea que todo todo lo que la deriva de todo esto que requiere este modelo iba directamente al patio de la escuela a las aulas bueno y esto trajo las consecuencias en la salud de los alumnos y de los docentes por supuesto que así fue como vinieron a reclamar a ver qué es lo que podíamos hacer desde el sindicato acá hay una institución que se llama Paren de Fumigar las Escuelas una ONG que es la que se hace eco de todos estos problemas y convoca convoca difunde hace poco se hizo un encuentro acá en la facultad de ciencia de la salud que está enfrente sobre el tema pero claro es algo que tiene muchas tiene muchos muchos lados desde donde mirarlo el lado de la salud es uno pero tenemos el lado de la producción el lado de la conveniencia el lado de la economía el lado de la política el lado de las organizaciones sociales etcétera hay muchos hay muchos puntos de mira que no necesariamente generalmente no coinciden en su apreciación en este momento el marco es tratar de que la gente sepa que hay leyes que se deben cumplir y no las cumplen ni el gobierno nacional ni las hace cumplir el gobierno nacional no las hace cumplir los gobiernos provinciales ni las hacen cumplir los gobiernos municipales tampoco en Entre Ríos particularmente el colegio de ingenieros agrónomos tampoco porque los ingenieros agrónomos tampoco lo hacen y acá cuando ocurren estas cosas es porque se violan estas normas por ejemplo acá voy a hablar de mi localidad está prohibido fumigar o hacer aplicaciones de agroquímicos a menos de 200 metros bueno se están haciendo todo nace desde la intencionalidad de violarla ¿no es cierto? porque saben que no pueden fumigar a menos de 200 metros y lo hacen si saben que no pueden hacer aplicaciones aéreas a menos de 3000 metros y lo hacen o sea la intencionalidad manifiesta de violarla está cuando nos encontramos con ese vacío legal comenzamos a contactar a gente que en muchos casos reconociendo que no había desde lo desde lo desde lo concreto una respuesta optamos por armar un convenio nosotros con el ingeniero agrónomo que además era el arrendatario y el productor bueno con él optamos por acordar una serie de disposiciones y de cláusulas que iban a ser a nuestro entender y al entender de los profesionales que estuvieron orientándonos más beneficiosos para la salud del barrio básicamente yo creo que lo que se logró con el convenio es muy importante porque por ejemplo obtuvimos que él resignara alrededor de 650 metros de distancia desde la línea ferroviaria hacia el sur sería eso hacía que hace que la producción esté más lejos del lugar y la aplicación más cercana esté casi a mil metros aproximadamente 850 metros de distancia del barrio y a los fines de garantizarnos la salud de nuestra gente lo que solicitamos en el convenio que aceptó el ingeniero fue que él estuviera presente todas las veces que se aplicaba en la esquina del barrio junto con los vecinos cuando se hacían las aplicaciones porque eso nos daba una tranquilidad y una garantía de que entendíamos que él mismo no se iba a envenenar con estos productos y eso él lo aceptó también y nos dio bastante tranquilidad las maestras de las escuelas rurales testigos de lo que sucede son parte del motor principal de la campaña paren de fumigar las escuelas donde realizan un trabajo favorecedor de empoderamiento que transita un largo y no fácil camino en medio de un territorio inundado por químicos y con un solo color verde soja el objetivo fundamental de esta campaña también fue es que el docente también tome conciencia de esto de esto que está sucediendo de los peligros y de lo que significa en la salud todos estos efectos que ahora son son inmediatos pero los que son a largo plazo no se han estudiado todavía entonces eso es lo que nosotros también estamos de alguna forma tratando de que los docentes tomen conciencia de que esto es una lucha para ahora y que se tiene que prolongar en el tiempo docente en general tanto urbano como rural ha cambiado ya no es un mero transmisor de conocimiento sino que también se involucra más con la realidad social que lo rodea y nosotros entendemos que el rol de docente pasa no solamente por ser ese transmisor de conocimiento por esa concepción sarmientina normalista sino que también por involucrarse con los derechos de los chicos con el derecho vulnerado de los chicos la mejor forma a veces de enseñar ejercer ciudadanía es ejerciendo los derechos que nosotros tenemos entonces lo ejercemos como docentes y también a su vez defendemos los derechos de los chicos y creemos que eso es lo que complementa todo nosotros lo que vemos en mi caso particularmente yo veo que con los docentes que hemos trabajado ya hay una toma de conciencia y se empiezan a preguntar y a dudar a ver qué tan maravilloso y tan bueno es este modelo que se está expandiendo y también una vez que se toma conciencia enseguida surge de los mismos docentes cuál es la alternativa a esto entonces trabajarlo desde la escuela con los chicos a nosotros nos asegura que todo eso que nosotros estamos haciendo en las aulas se replica en los hogares con respecto digamos a cómo se está abordando cuántos docentes están trabajando esta cuestión en las aulas hay un tema que es interesante y es el hecho de que a nivel nacional está planteado la educación ambiental como un eje transversal y esto digamos en términos de posibilidad realmente tiene un potencial muy importante porque nos habilita a tener digamos un marco legal al iniciar este tipo de proyectos en las escuelas pero qué pasa al ser un eje transversal es algo que todas las áreas deberían abordar pero pasa en la práctica muchas veces que todo aquello que pueden abordar todas las áreas en las escuelas termina no abordándole ninguna y que hoy lo que tenemos que hacer en las aulas es justamente dar contenidos significativos para nuestros alumnos enseñar contenidos por supuesto pero también procedimientos y métodos y en esta campaña nosotros logramos una educación integral porque es imposible comenzar la campaña sin conocer algunas cuestiones básicas de contenidos que tienen que ver con cuál es el efecto de los agrotóxicos sobre la salud por qué decimos que nos están matando cuando están fumigando o por qué decimos que un modelo económico no es sustentable y que no debemos sacrificar salud en vista de la producción de alimentos yo creo que acá sería fundamental digamos una apoyatura en cuanto a la formación docente en servicio que es una de las cuestiones que nosotros estamos demandando también desde el sindicato digamos a las autoridades educativas porque realmente va a ser muy difícil que nosotros generemos un cambio de paradigma un cambio de modelo de producción en Argentina si no generamos primero un cambio de conciencia en las escuelas es muy difícil que nosotros logremos cambiar la cabeza de los papás pero seguramente estamos en condiciones de cambiar la cabeza de nuestros estudiantes o sea de lograr en ellos este nivel de conciencia que la educación ambiental nos permite que la educación Yo creo que hay una cuestión de desactualización, no se ha, como ocurre en varios estamentos, no se ha actualizado, el crecimiento que tuvo la Argentina a nivel producción y a nivel siembra y cultivo no está reflejado en la norma, eso es lo que ocurre. Por eso tenemos normas que rigen estas cuestiones con más de 30 años, totalmente desactualizadas, cuando las siembras se hacían de otra manera, los cultivos eran de otra forma, no tenías las ciudades crecidas de la misma manera. Imaginate que yo creo que hace muy poco tiempo se declaró esta zona como égido urbano y hay barrios acá que ya tienen alrededor de 10 años. Acá enfrente hay una escuela que la hizo el mismo estado provincial y sin embargo pasan los aviones por arriba con pesticidas y yo creo que los directores tienen responsabilidad porque tienen responsabilidad de velar por los intereses de los menores, los fiscales que toman conocimiento de estas cuestiones tienen obligación de hacer las denuncias y eso está inactivo. Esa herramienta que es la que pone en funcionamiento la jurisdicción no está moviéndose. Ya en este momento no se puede decir que es desconocimiento y que no se puede cerca de... hay una ley, hay una ley que no se puede... Me pasa que las leyes son flojas o no son controladas o... Y bueno, somos nosotros los actores, digamos, los que tenemos que estar atentos a eso para la denuncia o para, en fin, para alertar o demás. Yo creo que ya después de 20 años de estar con este modelo, nosotros concluimos que este modelo no es lo que nos dijeron que era, que con este modelo íbamos a combatir el hambre de nuestro país y del mundo. Y desde ya que eso no se consiguió y bueno, la alternativa es trabajar y concientizar, por ejemplo, la soberanía alimentaria y entenderla como un derecho que tenemos que ejercerlo para poder nosotros elegir qué comer y qué modo de producirlo, tenerlo. Entonces, instalando ese concepto, instalarlo desde las escuelas, nosotros creemos que esa es la alternativa. Gracias por ver el video.